Qué gusto está, ¿eh? Mira, mira, mira Qué movimientos hacen más graciosos, ¿eh? Cuando se escoge como a ustedes Está guapa, está guapa, ¿eh? Hoy está guapa Sí Parece un artista Con el lacito y los cuellecitos así En plan elegantes De chic, de gourmet, ¿eh? Parece que va a actuar, que va a hacer teatro Sí, sí, sí Venga, que vamos a entrar Madre, qué feliz Se abre el telón Se abre el telón Venga, que vamos a entrar Eso es porque la ha bañado Y le ha puesto la cinta y va a quedar así como... ¡Qué pedos de loca! ¡Uy, qué pena! Qué graciosa está, qué graciosa está ¡Uy! Es una bolita Pero se la ve bien la cara Porque no se la ve en la cámara No se la ve como yo la veo Hombre, siempre distorsiona un poquito más las proporciones La empiezo a ponerla justo encima Y es que encima, encima tampoco Siempre la ves desde arriba ¡Uy, qué carita! Ya está Ya está Ya está Vaya, vaya Ya empezamos pronto con el cántico gregoriano ¡Bien! 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 ¡Bien!